Es el fin de una era, la del brasier. A la prenda le han despedido a las estrellas que llegaban a la recién celebrada última edición de los American Music Awards sobre la alfombra roja del Microsoft Theater de Los Ángeles. Encabezadas por Selena Gomez y Kendall Jenner, y claro está, a sus larguísimas espaldas, las invitadas redefinían el nuevo sexy que marcará la temporada de premios y festivales de aquí en adelante. Selena lo inauguraba de lentejuelas con un Givenchy y Kendall de Oriento Menech y el pelo recogido para tapar lo menos posible. Enseñar sería también la máxima de su hermana Kylie, que le acompañaba con un vestido de Brian Hearns hecho o deshecho a medida, en el que el creador pudo ahorrar toda la tela que la hermanísima le permitió. Como ella pero de blanco, Gigi Hadid recurrió a los cutouts y prescindió también de lencería en el pecho para lucir dos piezas. Nos referimos al crop top y la falda de Bao Tranchi. Pocos escotes llamarían tanto la atención, sin embargo, como el de la cantante Christina Millian, por supuesto, sin brasier. Ni la llegada del invierno podrá evitar que las estrellas saquen pecho por la música. ¡Gracias!